Hola, aquí les traigo este monitor de la marca Summer en blanco con plateado. Es una muy buena opción ya que este monitor nos permite observar a nuestro bebé mientras duerme o simplemente observarlo mientras está en su cuna y nosotros hacemos alguna otra actividad. Cuenta con modo nocturno también, eso nos permite observar a nuestro bebé mientras duerme y también lo podemos escuchar, cuenta acá también con el audio. Este monitor es recargable, parece celular. Es una muy buena opción para nosotras las mamás. Es una muy buena opción.